Y estamos en comunicación con el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, el señor Jorge Chemes, a quien le agradecemos por su tiempo. ¿Cómo se encuentra usted, señor Chemes? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Aquí estamos tratando de sobrellevar todos estos momentos difíciles que están ocurriendo. Ajá. Ayer tuvieron un encuentro muy importante, ante las cúpulas de las cuatro entidades que agrupan a la mayor parte del campo argentino. ¿Cómo fue el diálogo entre las partes? Muy bueno. Yo le diría que venimos avanzando entre las cuatro entidades y tratando de consensuar una estrategia para que los productores se sientan identificados y concretamente esto es ir poniéndonos de acuerdo, sobre todo en los pedidos que hay de muchos sectores, de productores que quieren profundizar las medidas de protesta y que quieren avanzar hacia un cese de comercialización. Estábamos de alguna forma avanzando en este tema y tratando de coordinar y recibimos una llamada del ministro de Agricultura, Luis Gasterra, donde nos estaba planteando la respuesta al recibimiento a una reunión que habíamos solicitado hace más de 20 días y que se estaría llevando adelante durante el fin de la semana que viene porque el ministro está justamente ayer por la tarde, tuvo que viajar a Estados Unidos. Por esta noticia, evidentemente, no es que suspendimos, pero dejamos o pasamos, si se puede decir, a un momento de espera hasta el momento en que tengamos la reunión y veamos si podemos lograr algún resultado en todo lo que estamos pidiendo. Pero bueno, en esa situación estamos, tratando de encontrar alguna respuesta a lo que nosotros pedimos y viendo en qué medida podemos, más que nada, dialogar y ver si podemos reacomodar esta situación en la cual no hemos tenido hasta ahora respuesta del gobierno a partir de la reunión inclusive que hemos tenido con el presidente de la Nación. Bien, ahora, ustedes, desde lo que vienen recibiendo desde las bases, ¿es general el reclamo o hay algún sector que está más complicado que otro? No, yo le diría que hay un sector que es el que está insistiendo más que nada o solicitando esta profundización de medidas que básicamente es el cese de comercialización. Por otro lado, existe un sector que yo le diría que es el 80% o el 90% que está de acuerdo con la realización de asambleas y también con la continuación de las negociaciones que hemos dicho que vamos a mantener esa negociación hasta las últimas consecuencias y va a ser lo que vamos a priorizar. Pero sí, vuelvo a insistir, algunos sectores que están pidiendo que se profundice esta medida y nosotros como dirigentes tenemos la responsabilidad de tratar de consensuar o de llegar a un punto intermedio donde todos los productores se sientan representados. Ahora, desde lo institucional, ¿cuál sería el principal reclamo? ¿Es el mismo? ¿Se ha reformulado hacia las autoridades nacionales? Es el mismo reclamo. Yo le diría que tal vez el tema retenciones hoy es el que está más en boga porque es la gota que rebalsó el vaso. Pero acá el problema es la carga impositiva que viene soportando el sector durante hace mucho tiempo y que se fue agravando, se fue incrementando, esto hizo que se deteriore la rentabilidad y la verdad y la realidad de todo esto es que hoy el productor no le alcanza para cubrir todas las necesidades que tiene que llevar adelante. Por eso digo, no solamente es el tema de las pensiones, yo creo que hay que hablar de un problema de carga fiscal excesiva que ya no se puede. Así que hay que hablar de todo y poner sobre la mesa a ver cómo podemos reacomodar esto y que en la cuenta final el productor se vea aliviado. ¿Costó mucho llegar a un punto de coincidencia con las otras entidades? No, no costó mucho. Lo que pasa es que hay entidades donde tienen más cantidad de productores que nos piden, y es el caso del crack, que nos piden más cese de comercialización, otras menos. Tenemos alguna visión levemente diferente en algunas cosas, pero no son tan profundas estas diferencias como para que no podamos acordar una estrategia en común y podamos llevar esto adelante. Como dirigente le hago una pregunta, esperando no comprometerlo, por supuesto, y me refiero a qué le pareció el pronunciamiento de Bussi luego de un pedido para que no fuera nexo y que lo fuera rechazado para un eventual nexo entre el gobierno y el campo. Él después se pronunció, admitió tener un diálogo con el gobierno, pero descartó de plano ser ese nexo cual se le atribuía. Sus declaraciones, no sé si tuvo conocimiento al respecto. Mire, sí, sí, he leído todo. Yo, lo voy a ser sincero, todo el que pueda colaborar en este momento, bienvenido sea. Pero sí creo que tenemos que tener en claro que las cuatro entidades de la mesa de enlace son las que los productores han decidido para que sean el mecanismo o el nexo de comunicación entre el gobierno y el sector productivo. Y tenemos que encuadrarnos dentro de esto porque a veces hay mucha gente con muy buena voluntad y con las mejores intenciones. Pero cuando mezclamos mucha gente en todas estas situaciones, a veces creo que se pueden complicar y se pueden entender mal las cosas. Y además yo creo que los cuatro presidentes, digo, en este caso Bussi, ocupan un lugar histórico en todo esto que es importante que se conserve porque han sido figuras que han tenido un lugar preponderante y creo que hay que conservarlo en la historia de la lucha gremial agropecuaria. Bien, ¿cómo esperan llegar a la reunión con Más Terra? ¿Tienen unos días para prepararse, para discutir algunos puntos? Porque desde el otro lado de cualquier negociación siempre van a decir, mire, les dimos esto, les dimos aquello, conseguimos extender el plazo de la cuota gilta, ahora le vamos a preguntar también sobre eso, Chemes. Y también, bueno, mejoraron los números en lechería. ¿Ustedes esperan alguna cuestión ya de antemano? Nosotros esperamos tener por lo menos alguna señal o alguna respuesta, aunque sea mínima, a lo que nosotros estamos planteando. El gobierno lo tiene, se lo hemos planteado al presidente en la reunión que tuvimos el 23 de diciembre, y esto hace que estemos ansiosos porque de alguna forma pondría un poco de claridad o sería, vuelvo a repetir, una señal que el productor está esperando para ver si este gobierno realmente arranca con un proyecto de política agropecuaria de Estado. Le pregunto por temas puntuales. ¿Situación de la lechería hoy, cómo está? ¿Ha mejorado los números en Tranquera, los números de la industria? Mire, la lechería está en un estado muy estable. Yo le diría que a partir de octubre del 2018 hasta julio del 2019 tuvimos un periodo de recuperación de precios importante, eso hizo que se hayan podido acomodar algunos números, no les digo todos, pero haber tomado un poco de aire y haber recompuesto un poco la situación para poder seguir. De cualquier manera el productor que está endeudado o descapitalizado sigue teniendo una situación grave, una situación muy problemática, que hasta que no se solucionen los problemas estructurales de la lechería y los problemas profundos, va a ser muy difícil que podamos ver una lechería en crecimiento y con un desarrollo como que necesita justamente este sector en el país. ¿Despertó alguna suspicacia la demora del gobierno de designar a alguien al frente de lechería? Mire, la verdad que sí, hay mucha ansiedad por saber quién va a ser el interlocutor, sobre todo, porque todos estamos esperando para poder empezar a tener reuniones y poder debatir o discutir los lineamientos de lo que sería una política lechera. Lamentablemente hasta el día de hoy no lo tenemos y bueno, no sabemos cuándo lo tendremos y quién será el interlocutor. El cambio de tema, le habló de la cuota Hilton, ¿qué le pareció la decisión del Senasa de extender el plazo en las últimas horas, lo dio a conocer, luego del decreto que se había firmado en noviembre último, aún con el gobierno anterior? Mire, yo creo que es una medida acertada, inclusive desde CRAS, nosotros le habíamos solicitado al Ministro Basterra que se prologue, que se continúe con esta política, yo creo que es positiva, es importante sobre todo que se pueda tener continuidad en estos momentos donde la ganadería diría que es el sector que mejor está en el campo, no digo que esté excelente, pero es el que está con menos dificultades y con tal vez algún horizonte de crecimiento, así que es muy importante poder continuarla y que de alguna manera se pueda ir basando el desarrollo de la producción para poder tener claro y exportar lo que es la cuota Hilton. Cambio nuevamente de tema, Carvap es una de las entidades que está dentro de CRAS y desde hace tiempo se viene pronunciando para que haya una actualización sobre el tema fitosanitario. Hace pocos días, Rodríguez, a cargo de ese tema en la provincia de Buenos Aires, presentó un observatorio para conseguir información, agruparla y ordenarla. ¿Qué le parece esta decisión? Todas estas decisiones yo creo que son positivas en la medida en que hay dos señales claras. Nosotros podemos generar direcciones y organismos, pero si las señales no son claras en lo que realmente a dónde va a apuntar el país en materia de fitosanitarios, en materia de leyes ambientales, cuando las cosas no son claras, por más que generemos reparticiones va a ser muy difícil que podamos saber a dónde se quiere apuntar. Por eso insisto, es mucho más importante que se definan políticas cómo se va a legislar o cómo se va a reglamentar en esta materia y yo creo que el día que consiguemos este ordenamiento nos vamos a dar muchos problemas que lamentablemente estamos viviendo. Voy con la anteúltima pregunta, señor Chemes. Debido a las lluvias que ha habido en las últimas semanas, diferentes partes del país realmente están atravesando situaciones complicadas. ¿Usted qué información le viene llegando desde las organizaciones que forman parte de CRA? Estamos comunicados básicamente, y yo le diría que una de las provincias que más inconvenientes tienen es la provincia de Chaco, algún sector de la provincia de Formosa. Daría la sensación de que la situación tiende a mejorar, pero bueno, hay que estar atentos porque estos lugares donde se han producido estas inundaciones no es nuevo, ya hace varios años que vienen sufriendo las inclinaciones de las inundaciones y las pérdidas pueden ser muy fuertes, sobre todo, insisto, cuando ya hace varios años que el clima les viene jugando en contra. Así que desde las entidades estamos atentos y por supuesto siempre alertas a que lo que se necesite y lo que podamos hacer ahí estaremos presentes para acompañar y ayudar a nuestros productores. Bien, voy con la última. Hace unos días, bueno, se conoció que estaba en duda si se iba a realizar en un lugar o en otro Argen Carne, la edición 2020, la segunda edición luego de una exitosísima primera y debut que tuvo en San Justo, Santa Fe, con casi 50.000 visitantes, no solamente de Argentina, sino del exterior. ¿Cómo viene el desarrollo de esta Argen Carne 2020 que se está preparando? Mira, viene muy bien, lamentablemente no lo vamos a poder hacer en Santa Fe por cuestiones y decisiones del gobierno y problemas de tesorería, pero hemos decidido llevarlo a Córdoba, ya estamos trabajando con el gobierno de Córdoba, creo que Argen Carne no va a tener inconvenientes, vamos a seguir trabajando fuertemente y probablemente podamos generar un evento inclusive de mayor dimensión que lo del año pasado, porque la infraestructura que tiene en este caso la ciudad de Córdoba y la provincia de Córdoba con su gobierno, puede estar al alcance de que podamos crecer más. Hasta ahora viene muy bien, esperemos no tener inconvenientes y que podamos cumplir inclusive con la fecha que se había pactado para que los productores puedan estar presentes. Señor Chemes, le agradecemos muchísimo por esta comunicación con nosotros aquí en Chacra TV, en donde por supuesto siempre tendrá el micrófono abierto para dar a conocer lo que está sucediendo en el campo argentino. Muchas gracias a usted, hasta siempre, gracias. Hasta luego.